FM 89.1 Radio Universidad Nosotros vamos a seguir en este Día Mundial del Perro Hoy es el Día Mundial del Perro No sé cómo estás vos con tu mascota Si querés dejarle un saludito Si vas a llevarla a pasear a algún lado en particular ¿Sos Team Perro o Team Gato? No, porque es el Día del Perro, no nos importan los gatos Hoy es el Día Mundial del Perro Justamente para reivindicar la adopción No, basta de comprar perro, no compren Vieron que hace poquito veíamos como Hay lugares que tienen esos criaderos Donde los tienen de manera Infrahumana Obviamente que estos animalitos Estos bichitos merecen un cuidado Y con tal de Generar riqueza o generar Dinero, tomarlos como una mercancía La verdad que les cortan Las cuerdas vocales Hay cosas que hacen los criaderos Cría tras cría Así que no compren No compren, adopten El amor es el mismo Adopten que está bueno poder adoptar Poder tener una mascota Y el perrito Es un bichito tan, pero tan fiel Y bueno, hablando de adopción Podemos irnos a un refugio Porque hay gente, como decíamos Que con mucho tiempo, con mucho amor Se ocupa de rescatar perritos de la calle También cuidarlos Bueno, a ver Vamos a ver qué es lo que pasa En el refugio de las Renatas Hoy es el Día Mundial del Perro Así que Giselle Ferrero Está allí Y bueno, nos va a contar Dónde están Cuántos perritos tienen ¿Cómo estás? Giselle, aquí te saludamos Hola, ¿cómo están? Un gusto, chicas Saludarlas Bueno, a ver ¿Dónde está el refugio de las Renatas? Estamos ubicados en Virrey del Pino En Partido de la Matanza Bien ¿Y cuántos perritos tienen? Mirá, aproximadamente Tenemos 100 perritos Y bueno, el resto de la población Son animales rurales Bien Y contame ¿Cómo nace este lugar? ¿Cómo nace la idea tuya? O imagino que también Estás acompañada Lo hacen con un grupo de otras personas Porque hay que cuidar 100 perritos, ¿no? Sí Te cuento Cuando inicié Inicié sola En mi casa Fue por medio de la adopción de Renata Que yo descubro todo este mundo No sabía que había como un sistema De voluntades Y bueno, me empiezo a A interiorizar en el tema Y me doy cuenta que A los animales que estaban más graves O que son discapacitados No se los ayuda Son los que menos reciben ayuda de parte del humano Muchas veces son ignorados O se los rescata Se los lleva a una veterinaria Pero tal vez El destino Le juega una pasada desafortunada Y se los eutanasia A veces lo decide el profesional veterinario A veces Por iniciativa de la misma persona Que lo rescató Porque los animalitos que están así En tan malas condiciones Conllevan un esfuerzo terrible Para recuperarlos Y poder rehabilitarlos Y a tu Renata Cuando la encontraste ¿Cómo estaba? Renata no la encuentro yo La encuentra una proteccionista Vero Renata Había tenido cría En un basural en la salada Y Vero Junto a su agrupación Asistían a los perritos De ahí Y ahí es cuando Yo me empiezo a interiorizar de todo En realidad fue todo Por una foto que vi de Renata Que la publicaban en adopción Y cuando empiezo a preguntar por ella Me entero de todo esto Yo no sabía que existía todo este circuito Y Giselle ¿Cómo hacen desde la organización Para poder mantener a tantos perritos? ¿Reciben ayuda? No Magia No tenemos ningún tipo de subsidio Es todo a pulmón A nosotros Nos ayuda Gracias a Dios La gente Los particulares Y después Son todas acciones Que nosotros generamos Para poder Juntar fondos Porque Hacemos un trabajo Voluntario En un sistema Que es netamente económico Porque la atención veterinaria En Argentina Es paga Es privada ¿Y no hay a lo mejor Veterinarios Esos chicos que estén estudiando Que también ofrezcan horas Y se acerquen Desde el voluntariado? No nos estaría pasando No nos está pasando No nos estaría pasando Sería grandioso Bueno A lo mejor A lo mejor No estaría pasando Porque no saben Que existen las Renatas Entonces también está bueno Que se conozca Y por ahí todavía No dimos con ellos Bien Y Giselle Una vez que ustedes Rescatan a los perritos Los ayudan Les dan Bueno Todo lo que necesitan En cuanto a salud Ahí intentan ubicarlos Intentan encontrarles Una familia Tal cual Cuando ya el perrito Se lo considera Que está recuperado A veces eso Tarda semanas A veces tarda meses Bueno Ya le empezamos A buscar una familia Le sacamos fotos Empieza a ver publicaciones En las diferentes redes Del refugio Y bueno Se intenta todo el tiempo De poder Conseguirles un hogar A veces ese hogar No llega Y ellos siguen Viviendo con nosotros En el refugio Claro Y cuando hablan De discapacidad ¿Qué tipos de discapacidades Tienen los perros? Mira La mayoría Tienen fracturada La columna Lo que hace Que pierdan La sensibilidad En las patas traseras Y arrastren Las patitas Claro Y a ver Bueno Marina te preguntaba Cómo hacen Entonces No sé Para buscar comida Para buscar atención médica Cómo se las ingenian Hay un lugar Donde uno Puede colaborar Tienen alguna página Contanos un poco Giselle Nuestras redes Tenemos Instagram Facebook Nos pueden buscar Como refugio Las Renatas Y en Instagram Refugio Las Renatas Oficial Ahí van a encontrar También las maneras De ayudar Se puede ayudar Económicamente Por medio De transferencia Bancaria O en Mercado Pago Y si no También Con las cosas Directamente Hay gente Que por ahí Nos contacta Para acercarnos Algún bolsón De alimento O tienen insumos Bueno Tenemos diferentes Puntos de acopio Que la gente Puede acercar La donación Que quiera Bien Para contactarnos Puedo pasar Un celular Que es como El núcleo De todo Y podemos Desde ahí Pasar la información Necesaria Para el tipo De ayuda Dale A ver 11 3001 7001 11 3001 7001 Y también Quizás Alguno Que quiera adoptar Sí Ahí vamos Con la adopción Durante la pandemia ¿Hubo más gente Que se acercó Porque a lo mejor Estaba sola Y necesitaba compañía ¿Hubo más adopciones En la pandemia? Sí Hubo como una curva Bastante notoria En ascenso Los primeros tiempos Y después en descenso Al menos En nuestro refugio Al principio De la pandemia La gente Se inclinó Por adoptar Pero En lo que fue Todo el proceso De la pandemia Hay muchísimo Abandono Y hoy por hoy Las tasas de adopciones Bajaron muchísimo No están saliendo Adopciones Claro Y pensaba ¿No? Es también un reflejo Eso que vos Describía De no querer Al perrito viejito De no querer Al perrito Que está discapacitado Es a veces Como funcionamos Como sociedad ¿No? Donde Discriminamos ¿Viste? No cuidamos Y bueno Obviamente Los perritos Los perritos O los animalitos No son ajenos A este comportamiento En donde No son muchos Como ustedes Que bueno Se conmueven Y entienden Que justamente Hay que estar Con más tiempo Y con más dedicación Pero que merecen Vivir como todos ¿No? Tal cual Ellos tienen ganas De vivir Como cualquier otro perrito De hecho Hacen un lío Bárbaro En el refu Lo cual A nosotros Más allá De que yo lo cuento Como que hacen lío Y demás Nos pone re felices Porque quiere decir Que ellos se sienten Cómodos Y están bien Claro Y nos demuestran Eso todo el tiempo O sea Ellos no se consideran Discapacitados Entonces Quieren lograr Las cosas de siempre Y lo que Y ellos no registran Claro Que a lo mejor Hay cosas que no pueden Como los chicos Claro Tal cual Y lo que Yo siempre rescato De ellos Y admiro De ellos Es que ellos No se quedan En el problema Ellos tuvieron El problema Que es un problema De salud grave Ocasionado Por un traumatismo O lo que fuere Pero ellos No se quedan En ese estado De Digamos Depresión Por así decir O de tristeza Por su condición Ellos superan El trauma Y tratan Todo el tiempo De De superarse A sí mismos A ver Lo que tiene el perro Como cualquier otro perrito Claro Lo que tiene el perro No sé Otros animales Pero sí Lo que he escuchado Es como que tienen Muy Están Viviendo siempre En el aquí Y ahora Tal cual Ellos no se quedan Pensando En lo que les pasó Ellos piensan En cómo Resolver Con lo que tienen Con Como están No sé Si alguien Les tira Una pelotita Ellos van a ir Corriendo A buscarle Igual Más allá De que tengan Las patitas Mal Y por ahí Uno humano Frente a Ciertas situaciones Nos planteamos Y vemos Como un problema Enorme Que de hecho Lo es Obviamente No es nada Grato Tener Esta condición Pero Por ahí Nos quedamos Y no lo intentamos Y ellos no Ellos todo el tiempo Intentan salir adelante Bien Y ahí te preguntaba Marina Cómo hay que hacer Para adoptar Un perrito Se comunican Con nosotros Por medio De cualquier sistema Y se entra En un proceso De adopción Depende De la disponibilidad De la gente Y la predisposición Puede ser Bastante rápido Y lo único La única finalidad Que tiene el proceso Es Que nosotros Estemos seguros Que el lugar Donde van a ir Van a recibir Atención La atención Que necesitan Que sea una familia Responsable Y que ellos Estén bien Y que mejoren Su situación Con respecto A la del refugio Claro ¿A qué voy con esto? Y Y me interesa Hacer hincapié En algo A veces Quieren adoptar Perritos Para que les cuiden Las casas O para dejarlos En una terraza O lo que fuera Y no es la idea Las adopciones ¿Cómo? Que esa no es la idea Exactamente Nosotros consideramos A nuestros animales Miembros de la familia Y Dentro de esa concepción Es que decimos Que el perrito Cuando vaya a un hogar Tiene que estar Mejor que en el refugio Claro Atención personalizada Si te lo llevas Es atención personalizada Acá tenemos 100 Tenemos que dar el amor A todos Pero ahora Este Merece el mismo Y la atención completa Totalmente Nosotros en el refugio Les damos atención Individual a cada uno Pero Ellos viven en comunidad Pero no les falta Un techo No les falta Un plato de comida No están Bueno hay un sector Que estamos tratando De techar Porque nosotros No queremos Que duerman En la intemperie Entonces Por ahí hay gente Que quiere adoptar Y dice No yo tengo Una cucha en el fondo Y seguramente Nosotros No aceptemos Ese tipo de adopción Nosotros queremos Que esté mejor Que en el refugio En el refugio Ellos tienen su casita Pero todo es parte De la concepción De que el perrito Es un miembro De la familia Si todos tomamos Esa concepción Yo creo que Que uno asume La responsabilidad Y los cuida Como corresponde Cuando esa concepción No está Es cuando sucede El maltrato El abandono Y las demás situaciones Giselle ¿Tienen también Perritos Grandes de edad? Sí, sí Tenemos de todas Las edades Desde muy bebés Porque lamentablemente Nos tiran Literalmente Camadas En la puerta Del refugio Y tenemos Perritos viejitos También Es más Tenemos perritos Que hace Nueve años Que están viviendo Con nosotros O sea Llegaron de bebés Discapacitados O bajo la condición En la que llegaron Y que todavía Siguen viviendo En el refugio Bien Entonces a buscar En las redes El refugio Las Renatas Si tenés algo Para donar Desde tiempo Comida Lo que tengas ganas O si querés Tener un perrito O si querés Tener un perrito También 11 3001 7001 Allí Bueno Te van a atender Y te van a explicar Cómo hacer Y cómo ayudar A Giselle Y a toda la gente Que colabora Y que ayuda A estos perritos Y estos animales Que dijiste También tenían Otros animalitos Sí Tenemos otras especies ¿Cómo cuáles? Tenemos Cabras Caballos Chanchos Tortugas Un lorito ¿Esos también Están para adoptar O son de ustedes? Una oveja No Los rurales Somos como Santuario Para ellos Claro Quedan en el refugio Tenemos Varios animalitos La verdad que Para mí Nosotros veníamos Trabajando mucho Con la discapacidad Y cuando llegamos A Chave y Rey del Pino Llegaron Comenzaron a llegar Los animales rurales Y Para nosotros Es también Como un poquito De cable a tierra Tenerlos ¿No? Porque nos roban Unas sonrisas En locura La verdad que Es muy hermoso Poder Cuidar De ellos ¿No? Y Giselle ¿El predio ¿Cómo lo consiguieron? El lugar donde están El predio Es el tercer lugar En el que estamos Porque se había Iniciado en mi casa Después mudamos A una propiedad En Villa Madero También Pero no nos renovaron El alquiler De ahí nos fuimos A una casa quinta En Escobar Y allá No nos dejaron Estar El municipio No nos permitió Estar Y tuvimos que buscar Un lugar Por nuestros propios medios Así es como Llegamos a Virrey del Pino El predio De Virrey del Pino Es propio O sea Del refugio Bien Bueno Giselle Un gusto hablar con vos La verdad que Un placer Saber que hay gente Que tiene este amor Por los animales Como vos Y toda la gente Que allí trabaja En el refugio Las renatas Y aquí estamos A disposición Para lo que necesiten Muchas gracias Y bueno Esperemos poder Haber aportado algo Para la concientización Y el cuidado De los perritos Que tanto lo necesitan Un abrazo grande Giselle Gracias Igualmente para ustedes Un beso Giselle Ferrero Es parte de este refugio Las renatas Donde bueno Cuidan a esos Esos perritos Y animalitos Que no todo el mundo quiere Que voluntad Hay que estar Que voluntad Y que amor Y que amor Exacto Repetimos el teléfono 11-3001-7001 Si no pueden mandarles un mail Lasrenatas.lasrenatas Arroba gmail.com Y si no Su página www.lasrenatas.org Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad IPM 89.1 Siempre cerca Seguime John Estzie a la Get